Corazón Serrano Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Dígale ¡Woo! Y yo confío en ti Y cómo me pagas Yo no voy a un coche, comida, ropa Y el apartamento yo no pagas Porque eres un estúpido, pupido, presumido Torpe, que no tiene ganas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata Con una mujer y como yo Lleno de pataña, son araña Lucha, jugará, chavillos, sanguíguela No fuiste a la escuela, escoria Digo, se apagó y no la ignoras Cómo se trata A una mami como yo Porque eres un estúpido Buenos días Bienvenidos a Hola a todos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días Buenos días Un ratito ¿Me pueden explicar qué hace Corazón Serrano con Oporuno? Abre un favor, dale un glossán, por favor Perfecto Perfecto Qué bueno No le quedaron los zapatos a Luis Enrique Gracias Gracias